Ritmo, sabor y color musical con ustedes César Córdoba y los claveles de la cumbia Vale la pena recordar los días que pasaron hermosos Las horas que vivimos felices Inolvidable, mi amor Inolvidable, mi amor Para Duca, para Timoteo y Duca Mariana Bonina Marina Ingrid, María Soquita Julio Quintito Freddy, Soquita Reis Quintito Frank La gente ventanilla Quintito Frank Vale la pena recordar los días que pasaron hermosos Las horas que vivimos felices Inolvidables, mi amor Ahora yo estoy más calmado Al saber que una vez era mía Solamente nada más que mía Gracias de ser mi amor Gracias de ser mi amor Si tanto fueron las dudas Que llegas a tu corazón Si tanto fueron las dudas Que llegas a tu corazón Que llegas a tu corazón Que llegas a tu corazón Los Quintos Frank Corico Ventanilla Los Quintos Ventanilla Los Quintos Ventanilla Vale la pena recordar los días que pasaron hermosos Que llegas a tu corazón Que llegas a tu corazón Que llegas a tu corazón Ahora yo estoy más calmado Al saber que una vez ser mi amor Solamente nada más que mía Solamente nada más que mía Gracias de ser mi amor Gracias de ser mi amor Si tanto fueron las dudas Si tanto fueron las dudas Si tanto fueron las dudas Buenas chales, la gente de Carrizal, la gente de Rescate, la gente de Planeta San Juan de Mangales, Flor de Mangales Loquito Frank, Gonzalo, Timoteo La gente de Los Olivos Arriba Comas En tu conciencia está, mi amor Si merezco todo esto, amor mío Y la mano se ría 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 Chino Frank, Gonzalo, Reyes Chino Frank Chino Brian No sé si me enganas, no sé Pero te juro que me siento En tu mirada me tocó el ojo Mentiras Del corazón La querida que me viene hoy de sangre Aquel perfume es un mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto de mi risa y llanto Que tu conciencia dejo en ti Si yo me dejo todo esto No puedo soportar la angustia Por amarte tanto de mi risa y llanto 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 Esta muchachita, déjate la dici Esta muchachita, que es un grime, se llora, se perde la cabeza Esta muchachita, que es un grime, se llora, se perde la cabeza Por ella, por ella, yo me aborracho Por ella, me estoy tomando Por ella, lo perdico Por ella, por ella Por ella, sufrí por ella Por ella sigo tomando, sigo sufriendo por ese maspito amor Por ella Esta muchachita, que hace la dimisión Que hace sufrir, que hace llorar, que hace perder la cabeza Esta muchachita, que hace sufrir, que hace llorar Que hace llorar, que hace llorar, que hace llorar Por ella, por ella Por ella, yo me aborracho Por ella, me estoy tomando Por ella, corto mis venas Por ella, por ella Por ella, por ella, me estoy tomando No vale la pena llorar por eso, maldita amor ¿Qué voy a hacer mi amor? ¿Qué voy a hacer? Por ella, por ella Loquino Frank Loquino Frank Para mí, coincides y moteo Y Lulga Como son de sabor Ahí Por ahí Chale Como te gusta a ti Y moteo Ya no llora, no vale la pena Porque le he jurado a amar que no le pude Por la misma cabeza yo llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¡Eh! Bueno échale esos cinco amores Yo sé que no podré odiar jamás Solo ruego adiós, te perdone por mí Tarde o temprano, otro amor ya habrá Y yo te esperaré Te esperaré mami Si no freír su morde y sí ¡Ahí! ¡Por ahí! No te uso a ti La vida, ¿qué voy a hacer? 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 a la vida, ¿qué voy a hacer? Tu no estás mirando, Chonito Olita Giovanni Pizz oye lo bien Ohy, oye lo bien i oye lo bien i oye lo bien Solo por tu amor yo me moriré Porque bien lo sabes solita cuando te quiero Y solo por mí, mi padre se cree Por seguir mi postre de confianza con tu querer Porque bien lo sabes solita, me lloraré Y llevarte junto a mi lado para vivir Para vivir juntas a los dos En una recita puntual y se va a echar mi carita Su niña linda, rey de mi corazón mi amor Mi boteo y duda, con un sal de cariño Ahí Marina Ingrid Marina Lo quito Frank ¿Dónde está la gente que no se cansa? ¿Se cansaron sí o no? Las mujeres que no se cansan una bulla Y la alegría de todas las mujeres del Rico Rima ¡Feliz cumpleaños Joshua! Para ti con mucho mariño La gente bonita de Rico Rima Y para Blanquita Para Cristóbal, para Rosa, Marisa y García Y así que Rima, después de su hijo Víctor Cristóbal, Rosa, Marisa y García Era una muchacha de mirada triste Que se decía Que en su soledad Estaba sola Sin tener amor Va de un suspiro Va de una lágrima Con una gracia De un amor perdido Que no volverá En su soledad Estaba sola Si tenéramos Va de un suspiro Va de una lágrima Con una gracia De un amor perdido Que no volverá En su soledad Ella encontró una felicidad Al descubrir Un amor de verdad Princesa Ya no lo descubrirá Porque encontró Un amor de verdad Pero qué triste Es estar En la soledad Pero qué triste Es estar En la soledad Buenas noches Buenas noches Nicole Y yo serí Buena Ana Buena Nicole Y yo serí Vas a llorar de amor Vas a sufrir mujer Suicidar me quisiera Aunque la ley de Dios No lo permite Suicidar Estoy pensando De a mi madrecita Y de los vientos Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar De mi De mi Cuando te cueres Te arrepentirás Te arrepentirás El haberme abandonado Si yo Si yo muero Es por amor 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 Es por amor Buena chale César Córdoba Y los cameras De la cumbia Bailando con todo el Perú Para las cámaras De Johnny Phil Con mucho cariño Salud